Hola, hola familia suculenta, les recuerdo mi nombre de Luz Adriana y en este vídeo estaremos trasplantando unas hermosas planticas que me llegaron, suculentes que me llegaron de un grupo de subastas en el que estoy que es un poquito emocionante pero hay que tener control porque si no te las compras todas y bueno en este canal les cuento acerca de mi experiencia con mis planticas, cómo me va cuidándolas cómo van creciendo y cómo voy aprendiendo de ellas cada día, así que acompáñenme a trasplantar trasplantaremos entonces esta Echeveria metálica, tengo entendido que ella da más color así que ahí donde está parece que le hace falta sol, ella se vuelve como más morada, da otros colores y me dijeron que es crestada y en efecto se nota porque su tallo es muy ancho es muy posible que más adelante se divide y genere dos rosetas aparte pero pues aquí donde veo tiene dos ápices entonces es probable que en algún momento se separe o que siga así ella en su crestación, aquí tiene otro otra entonces tenemos nuestra Echeveria metálica, tengo este Sedum Derenberghi, es muy bella ella es muy hermosa porque miren saca sus hijitos, se parece un poquito a la prolífica que saca sus hijitos por los lados y entonces cuando ya tienen determinado tamaño podemos trasplantarlos, en el viaje se afectó un poquito y algunas llegaron así como partiditas ya pero espero que ellas poder colocarlas en el sustrato y entonces ahí van a empezar a dar las puse desde que me llegaron las puse en una bandejita, les eché un poquitico de spray para que se hidrataran pero estoy esperando a que digamos que reposen un poco del viaje para poder trasplantarlas ya llevan varios días y entonces es el momento de colocarlas en las materas esta para que la vean bien de cerca, enfócate, 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 no quiere enfocar bueno, esta es una Echeveria Pollux, son de las plantitas que he querido de pronto desde hace mucho rato que son difíciles de conseguir, crece mucho más, aquí donde está, está más bien como bebecita sus hojas son bastante gruesas, fuertecitas y también da unos tonitos, tiene como unos tonitos muy levecitos rosaditos en la parte del borde de sus hojitas así que bueno, necesita también recibir buen sol para que dé sus colores full aquí tenemos la Rungioni Cubic Frost me encanta porque es súper gordita, yo ya tengo varios Rungioni tengo la Toxic Turb, tengo la Rungioni normal y entonces ahorita me llega esta belleza que es bien gordita la he visto, la he visto yo no entiendo por qué no le gusta enfocar la he visto más moradita, de más color entonces espero colocarla el sol y que dé más colorcito otro tip también y ya se los he explicado en un video que tenemos por acá les dejo la tarjeta sobre cómo, qué hacer cuando compras tus suculentas del vivero o las mandas a traer, qué hacer con ellas para poder empezar a sembrarlas cómo tratar, esta es la reina y por la cual mejor dicho pujé y pujé porque hasta ahora no la había conseguido, de pronto en algunas partes ya es muy fácil conseguirla pero pues aquí no es tan fácil, todavía no había tenido yo la oportunidad de verla y a mí me encanta es una Orostachis, a mí me encanta, se parece mucho a la Crassula Orbicularis que saca a sus hijos por todo el lado así pero esta es más delicada y más en rosetica entonces me encanta tiene cantidad de hijitos y los hijitos sacan sus hijitos y ella no, es una belleza, es una hermosura entonces definitivamente esta es la que más quería yo de esa subasta esta, esta me gustó mucho, me pareció muy curiosa porque es un calanchoe, es un calanchoe tormentosa pero teddy bear, les voy a mostrar una cosa aquí este es el calanchoe tormentosa normal sus hojas son larguitas, miren aquí se ven más larguitas las punticas se ponen como cafés es muy bella, algunas las he visto con unas hojas más largas, más grandes y más grises pero este, sus hojitas se parecen más como a las garritas de oso porque son más corticas, más anchas, más popochitas y tiende a colocarse en este colorcito así como café entonces me encantó, me pareció muy bello cuando lo vi que la persona que lo estaba buscando lo tenía y de una, pues decidí comprárselo es muy bello, mírenlo y es rarito acá en Colombia no sé, déjenme saber si en sus países es supremamente normal o fácil de conseguir esta otra, diminuta es también como la joya de la corona para mí para mí porque también, como les digo algunas es muy difícil conseguirlas acá y en otras partes es súper fácil de conseguir para mí esta es difícil de conseguir esta es una super boom, graptopétalón super boom da unos colores rosados, preciosos o sea que ya le hace falta un poquitico más de solecito pero es muy bella y la conseguí esta que tengo acá es una crásula perforada o perforata según como la encontré este, curiosamente la escogí pensando que era otra y me llegó esta pero es que lo que me pareció curioso es que tengo tres tamaños de la misma entonces, tengo esta que si lo comparan es súper pequeñita ¿ven? y tengo esta otra que aquí ya la he decapitado algunas veces y es mucho más grande aunque estas dos, sus hojitas son más gorditas y esta es de hojas más delgadas se las voy a mostrar aquí más cerquita entonces, ya tengo la tercera el tercer tamaño tengo tres tamaños diferentes de esta crásula perforada o perforata muy bien, entonces tengo aquí ya mis materitas me encantan este tipo de materas porque son rectangulares entonces, puedo organizar perfectamente en la estantería me van a caber muchas más aquí puedo meter varias en una sola macetica o matera y, pues me parecen muy cómodas para trabajar bien entonces, están aquí ellas ya tienen sus huequitos algo que a mí me gusta hacer con estas materas o cualquier matera que tenga es colocar piedras al fondo para colocar una base drenante puedes colocar también carbón triturado porque esto nos va a ayudar un poquitico para evitar la proliferación de hongos de bacterias de cositas allí pero, pues sí hay que tratar de que no esté tan grande el carbón voy a tomar organizamos por acá aquí ya tengo mi tierra preparada voy a echar acá recuerden que la tierra debe ser una tierra que sea muy drenante y que tenga minerales de acuerdo también al clima que ustedes manejen tienen que mirar qué tanta cantidad de minerales van a echar por ejemplo en mi caso yo lo hago muy muy drenante con muchos minerales porque nosotros manejamos un clima que es demasiado húmedo y entonces si de casualidad se equivoca uno y hay encharcamiento pues allí ya entra a podrirse la plantica y no queremos eso bien entonces voy a aquí voy a plantar varias y escojamos primero esta que no me acuerdo el nombre por eso no se los dije ahorita esta belleza lo que yo hago es como hacer el huequito lo coloco y empiezo a porcar por decirlo así así si veo que esto está muy bajito y yo sé que ella va a pedir espacio en algún momento no quiero que me quede como clavada entre la matera entonces voy a colocarle más muy bien este la gran ventaja de sembrar las junticas es que ellas van a crecer muy muy rápido esta también voy a echarle un poquitico más de sustrato porque ella está muy chiquita vamos a hacerle el huequito para que las raíces no queden como apretadas encima sino que queden con libertad en la parte de abajo también es bien importante que el sustrato sea drenante y ligero para que las raíces tengan total libertad y por último aquí tenemos la Pollux y por último voy a sembrar entonces acá esta super boom que tampoco quiero que me quede tan honda y pues como ella tiene muy poquito tallo entonces le hacemos el huequito empezamos a llenar y empezamos a colocarle así por los laditos ahora la vemos como muy vacía entonces pues en un tiempito va a estar esto super lleno vamos a ponerla lo que tienen casi todos los graptopétalos un exceso que son super delicados y más si de pronto no han recibido tanto sol son super delicados sus hojitas y se se caen super fácil cuando trasplantan un graptopétalo tiene que tener tantos cuidados para que no se caiga bien esta se va para un ladito en esta materita de barro voy a poner por acá hoy creo que tengo toda la bulla de todo el poder de los vecinos tanto niños como perrito incluido así que pido disculpas por eso así bien esta plantita que voy a sembrar acá o a colocar acá como no no tiene raíces demasiado profundas entonces no necesita que sea una matera muy honda bien esto lo voy a tratar de hacer con mucho cuidado como de desenmarañar los pedacitos de la matica la voy a colocar aquí porque quiero que se extienda con libertad y que pueda colocar sus hijitos como quiera sacar hijitos para todos lados vamos a ver voy a tratar de como acomodarle los hijitos estas de esas planticas que son difíciles porque no es una sola raíz y ella está ahí como como enmarañada muy bien pero es que es preciosa no sé esta me encanta me encanta me encanta que saque tantos hijos me encanta que se riegue ya me la imagino llenando esta matera por todo lado porque si disfruto tanto la orbicularis esta yo sé que la voy a disfrutar más mucho más es que miren miren esta belleza la mamá la hija y los nietos una belleza y nos falta por acá un pedacito y después de este sol ya quiere empezar a llover que cosa con este clima que cosa con este clima bien se ve como un poquito perdida pero bueno tengo la esperanza de que más adelante va a coger y se va a llenar esta materia hermosa bien que nos falta nos falta la metálica ah bueno vamos a ponerle a esta no le coloque piedritas en la parte de abajo porque esta se evapora muy fácil el agua a las materas de barro si no están con pintadas entonces la la que el agua se evapora muy fácil tenemos entonces aquí nuestra metálica tengo entendido que esta es una plata que crece bastante vamos a acomodarla allí me gusta ponerla así como en el bordecito para que ella se sostenga un poquitico con el borde de la matera que le de ahí como donde reposar y pongamos esta clásula perforata también acá coloquemos la aquí en la mitad bien y por último esta cnn todavía no sé cómo se llaman me dijeron que era una onion la persona que me la vendió es como peludita entonces no sé muy bien todavía cómo se llama pensé que sería el pavivay el castelo pavivay pero no ok y por último en esta matera esta también que no sé qué es no sé todavía cuál es es como rojita si alguien sabe me lo puede decir en los comentarios y si no por acá les estaré dejando el nombre listo segunda matera segunda matera lista ay se me olvidó una cosa importante y la voy a sembrar allí esta belleza no puede quedarse sola porque necesita compañeras bien hermosas con quien entretenerse entonces esta se va para acá esta se tiene que ir para acá que tenga espacio para crecer que las otras también tengan espacio para crecer y para ponerse bien bonitas opa no grabé nada esta se me estaba olvidando y no grabé nada aquí esta se va acá para que tenga toda la compañía y vamos a ubicar este tiene muy buena raíz grandecita entonces vamos a hacerle un huequito así y vamos a ubicarla así cuando ustedes por ejemplo en un materito digamos el ejemplo que es este no es cierto y vamos a trasplantar una plantica que tenga una raíz muy muy grande entonces lo ponemos así y empezamos a llenar la tierrita así por los lados para que la raíz cuelgue completamente la raíz cuelgue y así podamos ir llenando por los lados y la raíz no quede arrugada torcida pelmazada ni nada ese es un tip de trasplante y entonces como necesito pasar este calanchoe allí lo que voy a hacer primero este tiene que irse para otra materita individual voy a zafarlo acá porque no sé cuál es el estado de sus raíces obviamente ya está tan grande que debe estar necesitando un lugar más grande para que se extienda entonces vamos a ablandar acá un poquito con nuestra herramienta podemos aflojar y sacamos así vamos a zafar toda la tierra no lo trasplanto directamente así porque quiero ver el estado de las raíces por ejemplo que no tenga nematodos que no haya cochinilla que no haya nada allí maligno si hay nematodos les recomiendo el video que tenemos acá de nematodos donde les cuento qué pasó con una cheveria pálida que tuve que me llegó y cuando no se ponía bonita no pelechaba y cuando fuimos a ver tenía cantidad de nematodos y ahora está hermosa bien las raíces se ven muy saludables muy bellas entonces no hay problema podemos trasplantar sin ningún problema acá voy a ponerla acá a un ladito y este lo voy a poner acá aquí tenemos esta señorita que no sé si no va a hilar para un lado y para el otro y esto lo voy a poner por acá y vamos a abrirle el espacio entonces a nuestro calanchoy si vamos a abrir el espacio como tiene tanta raíz aquí podemos hacer lo que les dije ahorita ya mismo una coquita vamos a quitarle la tierra ahí ya empecé a quitar lo otro entonces lo presento lo pongo acá vamos a abrirle un poquito más de huequito y empiezo a echarle la tierra por un lado este creo que lo voy a tener que poner más acá voy a ponerlo así mientras tanto empiezo a echarle tierrita acá estoy como en cartiz muy bien por ahora voy a colocar el otro como les dije como está bien de raíces no me voy a preocupar por quitarle toda la tierra y lo vamos a ubicar acá vamos a poner ahorita los bebecitos por aquí a un lado este miren esta belleza miren esta belleza por aquí a un ladito creo que tendré que hacer una decapitación por acá porque está muy largo muy muy largo vamos a aprovechar esta tierrita para poder aportarlo un poquito más listo aquí quedaron nuestros vecinos a ver a ver a ver así van nuestros vecinos como les digo este lo cortaré después no me gusta que quede tan largo me gusta que se haga así como en estas hojas así bien bien grandototas y tenemos este entonces que es el enano que es no me gusta